Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dice algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es la razón por la cual terminaste mostrando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí. Y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, que como siempre llega trayéndote todo eso, todos los personajes, todas las batallas, todo eso que pasó en la historia de Venezuela, pero en el idioma del corito sano, en el idioma de la calle, porque los próceres también eran como tú y como yo. No es que los próceres no decían grosería y no tenían novia. Claro que sí. Y probablemente también más canchimo. Así que bueno, aquí vinimos a traerte todos esos cuentos. Háblales ahí, manado. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te peña, pero solamente si tú quieres, peña dama. Solamente si tú estás de acuerdo con eso, mi amor. Porque lo más importante en las relaciones personales siempre es el consentimiento, como dirían en el vallenato. Porque las cosas siempre salen bien y es cuando se hacen consentimiento. Jejeje. En efecto, entender el poderoso mensaje que transmite la palabra no, te puede dar muchísimas satisfacciones en la vida. Sabes que hoy traemos un personaje de verdad que bien interesante, bien interesante de la historia, que es familiar, que cuando uno se lo menciona a la gente, la gente se vea, claro, yo he leído ese nombre, yo he escuchado ese nombre por ahí. Pero tú sabes que antes de empezar quería recordarles, como siempre, que esto lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales, muchachos. En todas las plataformas digitales. Cuando digo todas me refiero, mira, todo eso, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, todo eso. En YouTube nos puedes escuchar en el canal de Daniel Lara Farías. Entonces allí nos puedes dejar tu comentario también, si quieres hacernos algún tipo de sugerencia, si te gustó un episodio, si no te gustó, también suscríbete, que hay otros contenidos chéveres que te puedes vacilar y también te puedes descargar los episodios. Hablales ahí, Javier, ¿dónde se los descargan? Se los descargan en nuestra página web www.elcorrecitorico.com Esto es sobre todo para esas personas que tienen problemas con el Internet, que es muy común en nuestro país. O sea, si simplemente, si se encuentra un Wi-Fi por ahí pagando, entran rápidamente en la página, se descargan el episodio, eso puede tardar que sí, que 10 minutos máximo, y lo tienen ya en su dispositivo para escucharlo cuando quieran. Así falte la luz, así falte el Internet, así falte cualquier cosa, pueden escucharnos. Pero también en la página web www.elcorrecitorico.com pueden entrar en la sección de Cheyán se llama Elmer a dejar sus preguntas en nuestro querido sistema Elmer Nominal para Discusiones Objetivas o Sendo Beta, donde ahí se van a encontrar sus preguntas en futuros episodios del Cheyán se llama Elmer. Bueno, eso es lo que hay ahí preliminar con respecto al Corito Histórico, por si acaso tú estás llegando por primera vez en este episodio, ya tú sabes todas las vías por donde te puedes basilar este contenido. Pero ya vamos a darle chispa, candela y fuego a este asunto, Javier, porque hoy vamos a hablar del señor dueño de la Quinta Nauco. Coño, o sea, el dueño del flow, el dueño de la finca que era el salón de fiestas de las Caracas de entonces, o sea, una cosa que era la Quinta Esmeralda del siglo XIX, un beta así. Sí, sí, sí. Y bueno, este personaje forma parte de ese selecto grupo de notables de Caracas que firmaron el acta de la independencia y que formaron parte de los sucesos del 19 de abril. Estamos hablando de Francisco Rodríguez del Toro, el Marqués del Toro. Claro, un personaje que ya su... Sí, ese, digamos, por ese título que tiene ya indica una cuestión nobiliaria, o sea, no era un tipo cualquiera, era un mantuano, un supermantuano. Un supermantuano, exacto. O sea, un tipo que tenía... Bueno, su nombre era largo, ¿verdad? Francisco José Rodríguez del Toro Ibarra. Y como siempre hemos dicho acá, una cantidad de nombres así implica que esa persona tiene billetes. Y aquí vamos a contar cómo era eso con él. Sí, porque estamos hablando de un mar... Ya lo mencionaste, un marqués. Un carajo que cargaba un título, mira, que le dio el rey. Y usted va a ser el marqués de Estadano. Entonces, ¿cómo es que este tipo forma parte de la independencia de Venezuela? Se supone que tenía que defender sus títulos y su asunto. Vamos a revisar la historia, a ver, y de la vida del Marqués del Toro. Entonces, que yo quería empezar con este asunto, con este tema, Javier, antes de caer directamente en la historia de la vida de Francisco Rodríguez del Toro, es en el de su título, el del marquesado del Toro. Háblales ahí. Porque, ¿qué pasa? Esta cosa de los títulos nobiliarios, bueno, esto era un asunto que se manejaba en el viejo orden, en aquellos tiempos, en el reino de España, en donde sabemos que la desigualdad era la norma, y había este asunto de la hidalguía. La hidalguía eran los hijos de alguien, pues los hijos algos. Eran estos carajos que tenían un título, tenían familias o alcurnias, familias de alcurnia. Tenían nombres grandes en el orden social. Entonces, ¿qué pasa? Que en el nuevo mundo se estableció que los conquistadores fueran tratados como hidalgos, y por ende toda su descendencia son hidalgos, son tipos como nobles. La hidalguía se transmite, mira, de nacimiento, de padres a hijos. Por la sangre. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si aquí todos somos hidalgos, todos somos mantuanos, o sea, ¿qué es el nombre de los mantuanos? Todos somos nobles. ¿Quién es más recho que otro? Planteaba una disyuntiva para un sistema del cual todo el mundo creerse mejor que el otro. Pero siempre estaba esa cuestión movida, digamos, un poco por la envidia. Y entonces estaba en esa cuestión de que, bueno, pero yo soy mejor que ese hombre que está allá al lado mío que dice que su papá llegó al mismo tiempo que el mío. Y la familia, mira, la familia de este como que nadie la conoce allá. Entonces, entre esas cosas donde la desigualdad, como digo, es la norma, siempre tiene que haber una jerarquía, un orden jerárquico allí en la sociedad. Es cuando los hidalgos, basados en su poder económico, optaban a los títulos nobiliarios. Entonces, ¿cómo tú optabas a un título nobiliario? Bueno, yo soy Dorian Márquez y tengo más real que un compra burro aquí. Entonces le escribo al rey. Épale, rey, usted sabe que yo tengo plata, yo tengo real, hermano. No separen artículos. Tengo cuartos. No separen artículos. Aquí le mando esta cantidad para que usted vea que yo estoy con la corona y para que usted vea que, bueno, yo estoy aquí firme. ¿Qué usted dice? Que no hay un título por ahí para mí. Entonces el rey decía, oye, mira, este Dorian Márquez tiene real que jode. Mira lo que me mandó. Vamos a darle allá el título de conde de Yaguaraparo. Ah, bueno. Me mandaba mi condesa de Yaguaraparo y para eso yo tenía que pagar otro montón de plata. Entonces, el primer Rodríguez del Toro que llega a estas tierras es un señor llamado Juan Bernardo Rodríguez del Toro. Y este señor, bueno, venía con su dalguito, esa cosa, y tenía plata. Y empezó a hacer las diligencias para obtener un título nobiliario. Y Felipe V le otorga el título del Marqués del Toro. Y este es el primer Marqués del Toro que hay. En ese momento solo habían dos títulos nobiliarios en Caracas. Bueno, en el territorio de acá, de Venezuela, realmente. ¿Quiénes eran? ¿El Marqués del Toro y quién más? ¿El conde de Tobar sería el otro? Estaba el Marqués de Mijares, que fue el primer criollo con título nobiliario. ¡Ah, coño! Y el llamado Marqués del Valle de Santiago. Esos son los tres primeros títulos que habían acá. Entonces, para poder adquirir ese título, también para darnos unas dimensiones de la familia, de donde viene nuestro protagonista de hoy, para hacer las diligencias del Marquesado del Toro, el señor Rodríguez del Toro, el viejo Rodríguez del Toro, pagó un total de 30 mil pesos de la época. Para hacernos unas dimensiones de que eran 30 mil pesos en aquel momento, el capitán general, capitán general que era la máxima autoridad, ganaba 4 mil pesos al año. Ya va, o sea, tú me estás diciendo que ese carajo pagó cerca de 10 veces el sueldo del capitán general para tener ese título. ¡Maricón! 10 años de sueldo pagó. ¿Cuánto real tenía ese hombre? O sea, ¿qué se dedicaba? ¿Ese carajo era narco? Bueno, en aquel momento tú sabes que lo que se estilaba era el tráfico de cacao. Ah, ok, ok, era gran cacao, pues, o sea, todavía no había descubierto las propiedades del perico, pero tenía las propiedades del cacao y después del chocolate. Sí, era una persona que, bueno, también venía con su plata de allá de España, de esta gente que decían que eran de solar conocido, una persona con plata de toda la vida y, bueno, que tenía también sus propiedades por allá cuando llegó al Nuevo Mundo. Entonces, así empieza el marquesado del toro. ¿Qué pasa? Nuestro protagonista de hoy, que nace el 11 de diciembre de 1761 en Caracas, nace, bueno, en esta familia, hijo del tercer marqués del toro, Sebastián Rodríguez del toro. Entonces, bueno, como un mantuano, bueno, un súper mantuano, como tú dijiste, un mantuano en esteroide. Mira, tal, crecí aquí vacilando, voy para la iglesia, mi mamá se pone su manta para ahí, para la iglesia también, cojo primas, la vida normal, hago mis primeras letras, la vida normal de un mantuano caraqueño. La vida de Francisco Rodríguez del toro, pum, cambia aquí o entra su nombre, digamos, en la vida pública es en 1787, cuando muere su papá. Ah, muere hasta Rodríguez del toro y eso hace que entonces Francisco Rodríguez del toro, como el hijo mayor, herede el título del padre. Exactamente. Él empieza a hacer las diligencias de la sucesión, de su marquesado. Y bueno, aquí es cuando él entra a formar parte o que su voz es parte de las decisiones de la sociedad, de las decisiones incluso de la política. Se convierte en regidor del cabildo de Caracas. A Rialazo también. Ah, anormal. O sea, sí, es que es una cosa que hemos comentado mucho, de cómo era una costumbre en el sistema español, bueno, en general, en el sistema europeo, coerarse los cargos a Rialazos. O sea, pasaba con la milicia, entonces tú que comprabas un cargo de capitán. Sí, o sea, si tenías Riales decía, yo no quiero ir para la calle militar, o sea, simplemente quiero ir a la guerra y yo no quiero que me den mando a hacer mierderas. O sea, yo voy a ir como capitán, para entonces yo mando a los otros a hacer mierderas y combatir relajado. Entonces, aquí como que también, para ser noble, incluso para tener un cargo de gobierno, bueno, a Rialazo. Pues como la Venezuela actual, ¿no es así? Sí, sí, está. Efecto. Pero bueno, el marqués del Toro, entonces aquí lo tenemos como regidor del cabildo. Él obtiene su cargo. Un highlight por ahí, anécdota del marqués del Toro, Javier, año 1797. ¿Qué es lo que? Que hablamos de la conspiración de Guali. ¡Ah! Tú sabes que, bueno, se descubre el movimiento. Se descubre la conspiración. Estos tipos huyen, hacen preso a un montón de gente. El cabildo tiene una, donde es regidor, el marqués del Toro, el cabildo tiene una... Una sesión. Una sesión extraordinaria, exactamente. Y ahí se forma una comisión en donde el marqués del Toro iría, junto a un señor llamado Manuel de Monserrate, a donde estaba el capitán general, para pedirle que se tomara mira, las máximas, se tomaran las medidas extremas que hubiesen que tomar contra estos conspiradores. ¿Pero qué pasa? Aquí también hay una anécdota interesante, porque este capitán general se llama Pedro Carbonell. Ah, claro, sí. Este señor, sobre estos sucesos que están ocurriendo, envía una comunicación a España, al rey y a la corte, en donde dice que algunos nobles de Caracas trataron de sacar ventaja de la situación. Hablamos de la situación convulsa que derivó de la conspiración de Guali España, donde estaban involucrados muchos sectores de la sociedad, no nada más los blancos. Y dice que, bueno, que trataron de sacar ventaja de la situación. El marqués del Toro se presentó en mi despacho, en nombre de la comisión del Cabildo, proponiendo remover a algunos oficiales en varios pueblos. Y me entregó una lista con 14 nombres para reemplazarlos. 11 de ellos eran familiares suyos. Ya va, o sea, el tipo está haciendo las Islas Flores, la Guaidosada. O sea, aún, coño, ponme a estos primos aquí en mi cargo. O sea, aprovechando que estos tipos no sirven. Yo le propongo a 11 primos míos. No, 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 que no son familia mía. O sea, que tengan el apellido Rodríguez no quiere decir nada, porque muchos Rodríguez en este país, pana mío. Tal cual, tal cual. Y que mira, ve, están esos oficiales conspirando. Yo te recomiendo a esto que tengo aquí. Mira, Francisco, señor Marqués, pero esta lista, estos señores no tienen apellido. No, no importa, déjelo así. Yo los apellidos te los busco después. El apellido de Enrique Rodríguez el Toro. Bueno, sí, él trató de talabaina, Pedro Carbonell, le echó el pajazo. ¿Pero qué pasa? Tú sabes que el tema, porque comentamos que bueno, sí, para tener más relevancia que los demás, los nobles tenían inmunidad. Ah, él podía hacer y deshacer. Los nobles no podían ser sometidos a tormentos y tampoco están obligados a ir a la guerra. Entonces, ah, bueno, eran unos señores que estaban ahí como unos ángeles, pues. No los puedes alcanzar. Para 1800, tenemos que Francisco Rodríguez del Toro ingresa al servicio del batallón de milicias de blanco, o las milicias de blanco voluntarios de los valles de Aragua, que bueno, esto era también, esto era una cosa como preeminencia social. Claro, o sea. Formar parte de la milicia de blanco. Eras blanco, o sea, nadie te podía negar eso y estabas con gente de propia clase. O sea, nadie andaba en un batallón rodeado de negros y de pardos. No, estás en la crema de la crema. Nada, andaba con un batallón de negros y pardos como el marihuanero ese de arriba. Mira, en el año, bueno, en el año 1800, exacto, para el año 1806, Javier, bueno, tiene la misión de dirigirse a Coro. Ah, y ya sé por qué. Esto es porque Coro es invadida por un tal Francisco de Miranda, un bicho ahí todo canario, al que acusaban de cosas chimbas y que está invadiendo ese territorio. Exactamente, exactamente. En el año 1806 ocurre la invasión de Miranda y entonces, bueno, por ahí está todo el mundo alarmado. Mira, por ahí viene ese monstruo que ese loco no crendió, ese loco tiene el pelo largo, usa zarcillo. Mira, eso que viene por ahí es el acabose y entonces mandan al marqués del toro a defender Coro. Lo que pasa es que Coro lo habían evacuado y todo esto. Y bueno, el marqués del toro no tiene la necesidad de llegar a Coro en ese momento. Claro, porque acuérdate que Miranda terminó retirando porque él después de estar esperando a que la gente lo apoyara, vio que no había nadie, sino una gente que le llevó unos papeles diciéndole, Miranda es marico, y ya él dijo, no, vámonos a esta vaina. Y cuando ya llegó para allá, el marqués del toro, ya no había nadie ahí. Sin embargo, eso es como digamos el principio de un beef entre estos próceres, porque desde ese día, Miranda y el marqués del toro tendrían unos rifirrafes entre sí. Que estamos hablando de que esto no se lo perdonaría nunca. Y además, bueno, de cierta forma, o sea, si lo vemos desde el punto de vista del marqués del toro, un cara como él, Mantuano, Marqués, él lógicamente no va a ver con buenos ojos que un bicho acusado de ateo, mazón, marico, y una cosa peor que todo eso, que es ser blanco de orilla, venga con intenciones de trastocar el orden social que él tanto defiende. No, y adicionalmente a todo esto, si vemos también, también como era este tema de los valores, las escalas de los valores, la forma en la que se manejaban socialmente en la época, que se tomaba muy en cuenta este tema de tus ancestros y todo este asunto. Y es el señor, el tercer marqués del toro, o sea, el papá de Francisco Rodríguez del toro, uno quien está al frente de que el papá de Miranda no forme, no sea capitán de las milicias de blanco. Ah, coño, o sea, unos odios que vienen de... Odios familiares. Odios ancestrales. Claro, porque en su casa se hacía pan. Entonces, en la casa de los del toro, era una de esas casas donde se decía, no, vale, ese dueño de bodegón no va a estar siendo ningún capitán de milicia de parro. Entonces, claro, aquí es que empiezan también, aquí en esta invasión a coro es donde, bueno, se le mete como ahí en el primer plano el nombre de Francisco de Miranda. Luego tenemos que en 1808, él lo asciende a teniente coronel, pero en 1808 también se está dando todos estos eventos de Napoleón en España. Correcto, es decir, se invade España, hacen presos al rey al principio de Asturias, y entonces se conforman esas juntas en lo que queda de la España controlada por los, sí, por los leales a la corona de los Borbones. Y entonces, en respuesta a eso, es que ocurre la llamada Conversión de los Mantonos en Caracas, que es un movimiento de defensa del rey en Caracas, en el cual unas figuras importantes de, sí, de, digamos, del tejido social más alto de Venezuela, tiene la propuesta de plantear al capitán general conformar una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. Se planteaban eso, pero con la junta con sede en Caracas, no en España. O sea, yo decía como que, mira, vamos a tomar el mando del país hasta que Fernando VII esté libre, pero vamos a mantener esto nosotros, o sea, no somos españoles, sino que nosotros hagamos esto, un consejo de mantuanos, persiguidos por el capitán general, que era ese entonces Vasconcelos, tengo entendido. Pero plantean eso, y nada, las autoridades españolas en Caracas, que eran capitán general, los intendentes de la audiencia, ven eso como un intento de independencia, que no lo era, pero lo ven así porque para ellos cualquier cosa que no sea lo que manda España es una afrenta. Y sabes que, Javier, antes la invasión de Napoleón y se establece la Junta de Sevilla y este asunto, en esta fecha es cuando también se da aquella carta que le envía Miranda al Marqués del Toro, invitándole a que, mire, formen ustedes una junta e independicen esa mierda. Y el Marqués del Toro fue y le entregó la carta a las autoridades. Y que mira lo que me mandó este ateo, mazón, drogadicto y pelo largo. Sí, fue corriendo a sapearlo, que él dijo, mire, yo no quiero nada con blancos de orilla maricos, chicos. O sea, esto es una evidencia de que yo estoy con ese sujeto. Vayan ustedes, ¿qué hacen con él? Entonces, bueno, en la conspiración de los mantuanos, lo que se llamó la conspiración de los mantuanos, claro, se da en estas circunstancias. Estos tipos tenían como sus intenciones de que, mira, vamos a proteger el orden mientras el rey vuelve, panas. Y en España le dijeron, épale, ¿ustedes qué? ¿Ustedes están ahí inventando qué queso que ustedes inventan? Y bueno, salieron con las tablas en la cabeza, realmente. Luego, bueno, esto ocurre en 1808. Esto vemos que los siguientes eventos referentes a este asunto ocurren en 1810, pero todo esto tiene que ver, es por las distancias y la lentitud de las comunicaciones. Entonces, es para 1810 cuando ya la cosa está más caldeada y se da, por ejemplo, los antecedentes del 19 de abril tienen el evento de la Casa de la Misericordia en donde los del Toro y otros mantuanos, ahí estaban los hermanos del Toro, que eran Francisco, Diego y Fernando. Están los hermanos Montilla, los Carabaño, Diego, Jalón. Estas personas, bueno, se habían propuesto tomar el cuartel de la Misericordia para sublevar la ciudad. ¿Qué pasa? Esto no se llevó a cabo. En Paran se entera del plan, de alguna manera se filtra y lo que hace no es confrontarlos, sino decir, épale, ese grupito allá atrás se me separa. Ah, claro, sobre todo teniendo en cuenta de que estaba Marqués del Toro ahí y como decíamos que es un intocable, entonces decían, no, 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 este tipo lo podemos arrestar, pero sí, vaya para su casa. Exacto, se me mueven de ahí. El 19 de abril, cuando se dan los sucesos de Caracas, el 19 de abril, Fernando Rodríguez del Toro, el hermano, y el Marqués del Toro, están en Valencia, ellos no están en Caracas. Estos señores están en Valencia, diría un año después, Fernando, que él estaba con el Marqués del Toro allá en Valencia buscando hacer la revolución, ayudado por los oficiales y las milicias que estaban allá y en los valles de Aragua. Eso sí, al día siguiente ellos se mueven hacia Caracas y es cuando convierten a Fernando Rodríguez del Toro, un gobernador militar de la provincia y al Marqués del Toro lo hacen brigadier del ejército. Y lo mandan, de hecho, como primera acción, se le dicen, usted es brigadier, ahora demuestra que vale su cargo y lo envían hacia Coro a enfrentarse a los realistas que estaban allá sin reconocer a la Junta en Caracas. Exactamente, recordemos que Coro dice, para mí no me gusta nada de eso que ustedes están haciendo, lo mío es la regencia, de que la regencia que haya, cualquier mandato de afuera, ese es el que yo reconozco, no ustedes en Caracas, cuerda de blancos rancios. Entonces, eso dicen en Coro, mandan al Marqués allá a hacer la campaña y fracasa. O sea, tú sabes que el gobernador de Coro era Ceballos, que luego sería José Ceballos. Y bueno, realmente fracasa la campaña de Francisco Rodríguez del Toro. Muchos historiadores coinciden que realmente no era como un tipo muy hábil en la guerra. Y entonces, bueno, esto igual no detiene. Esto de que en Coro no nos hicieron caso y nos vencieron, esto no detiene los movimientos que están ocurriendo en Caracas. Porque estamos hablando del año 10. En el año 1811, el 3 de enero, la Junta le ordena al Marqués regresar a Caracas, se dan el tema de las elecciones y él es elegido, él es parte del Congreso como diputado por el Tocuyo. Así es, o sea, lo eligen diputado por el Tocuyo y empieza a señalar el Congreso. Y el Congreso entonces, aparte de ponerse a redactar lo que sería el acta de la independencia y la posterior constitución de la República de Venezuela, también mete unas medidas como, por ejemplo, la abolición de los fueros de nobleza. Es decir, una medida que implicaba que ya no fuera el Marqués. Oye, pero eso lo afectaba directamente. Claro, una locura. ¿Y sabes si él votó a favor o en contra de eso? Claro, ¿no? El votó, incluso dos veces votó en contra. O sea, a favor de, disculpa, a favor de abolir esto. Y que, vale, eliminen toda esa mierda. ¿Qué Marqués nada? Pero usted no es Marqués. Él dijo, yo no soy Marqués, yo soy Francisco Rodríguez del Toro. Él dijo, y dijo esa vaina y... No, chico, yo cierra el anuncio. Es más, doy el ejemplo. Voto a favor de que se queden todos los fueros políticos militares. Yo no tengo un coño madre que decir nada. O sea, yo soy tan patriota que yo no tengo por qué seguir siendo Marqués. Y punto. Claro, se la crió ahí, de cierta manera. Sí. Tú sabes que también está ocurriendo... Bueno, él es uno de los firmantes del acta del 5 de julio. Ah, claro. Por eso es que hacemos el episodio hoy. Porque, o sea, esto va a salir como para el 5 o 4 de julio. Y entonces, como decimos episodios, el 5 de julio es un año. Vamos a hablar de uno de sus más relevantes firmantes del acta. De uno de sus protagonistas, en efecto. Bueno, él es firmante del acta. Él siguió montado mirarriando ese burro. Claro, vamos a firmar este acta de la independencia. Pero tú sabes que en Valencia estaban en contra. Ah, sí. También había una gente en contra. Y entonces, aquí ocurre, Javier. Otro de esos roces que ocurren con Miranda. Porque a él lo hacen jefe de esa campaña hacia Valencia. Ah, sí, lo mandan a Valencia en el instrumento de Miranda, que quería el cargo. Pero como el Congreso de la República se quedó sin confiar en Miranda y veía más a los reyes de Toro como alguien de consenso, como alguien de confiar. Al fin y al cabo, le desconocieron de toda la vida. El cargo de Miranda seguía siendo el ateo mazón marijo ese, aliado de Inglaterra. Le dieron el cargo de aplastar a los excedentes en Valencia. A él en lugar de a Francisquísimo. Lo mandan para allá. ¿Y qué pasa? Fracasa. Exactamente. Entonces tiene que ver ni Miranda. Y Miranda toma el mando. ¿Pero qué pasa? Esto es como que la introducción a este problemita. Porque estaba mirando como que, ah, bueno, ahora sí me necesitan, ¿verdad? Pero tendría que ir a arreglar el reguero que hizo el niño este. Entonces, él va a Valencia. Del Toro lo reconoce. El 23 de julio del año 11, las tropas de la República de Miranda entran a Valencia. Los realistas lo contienen. Miranda ordena la retirada y pide unos refuerzos a Caracas. O sea, en realidad siguió siendo un desastre. Pero en su parte de guerra es interesante. Miranda manda su parte de guerra. Ah, ya va. En este enfrentamiento estaba el Marqués del Toro y estaba su hermano, Fernando Rodríguez del Toro, que lo hemos mencionado varias veces. Porque también estaba muy activo en este asunto. Y en estos enfrentamientos a él recibe disparos en las piernas. Y queda inválido. ¡Ay, coño! Para siempre. Entonces, parte de guerra de Miranda, que me pareció interesante, dice que las pérdidas no habían sido demasiadas y que no eran de cuidado. Coño, o sea, está ahí que estaba diciendo, tipo, no, que este carácter no había estado vegetal. Bueno, tampoco es que eso haya muchas diferencias, porque él tampoco era muy inteligente, panas. Coño, Miranda, que no sea así, vale. Miranda, y que mira que Fernando Rodríguez del Toro quedó inválido. Ah, pero él no caminaba mucho. Tampoco era un atleto, o sea, él no era un Seymour. Exacto, bueno, no era Messi tampoco, entonces, ¿qué hay problema ahí con eso? Coño, vale, estos tipos se odiaban. O sea, y uno lo dice, es porque también, o sea, nosotros hemos leído partes de guerra, en donde mueren oficiales, que bueno, cuyos nombres se repiten mucho y los lamentan en el parte de guerra. Claro, claro. Coño, este tipo se arrojó con valor, este tipo murió. Pero tal, no, mira, aquí no ha pasado casi nada, no se preocupen, todo está bien, decía Miranda. En el año 1812 sabemos que ocurre el trágico terremoto, hay unas pérdidas enormes, bueno, los del Toro pierden, se derruman sus propiedades ahí en Caracas y todo este asunto. Pero acá es donde se da, Javier, lo que podríamos llamar la última misión de Francisco Rodríguez del Toro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En el mes de mayo, sabemos que en 1812 viene Monteverde, después del terremoto Monteverde viene por ahí, jépale, aprovechando que Dios le mandó este castigo a este poco de ateo. Viene Monteverde avanzando, Miranda en sus últimos cartuchos, le ordena al Marqués del Toro ir a los Llanos del Sur a levantar un cuerpo de caballería de 2.000 hombres para combatir, bueno, a Monteverde cuando llegara. Entonces, ¿qué hace el Marqués del Toro? Mira, el 10 de mayo lo tenemos en la población de Camatagua. Siento que Camatagua es el estado de Aragua. Sí, actual es el estado de Aragua. Exactamente. Está en la población de Camatagua, habla con el comandante militar del área, le dice, bueno, mira, busque a todos los hombres útiles que haya por acá, los monten un caballo y vamos a armar aquí a la gente. Luego él sigue avanzando y lo encontramos en una población llamada El Sombrero. El Sombrero es estado Guarico. Guarico. Y en El Sombrero él también hace lo mismo y envía, ¿sabes? Publica un bando pidiéndole a la gente que se una. Pero de pronto lo encontramos en Cumaná. ¿Cómo llegó? ¿Cómo pasas del Sombrero a Cumaná? ¿Qué está pasando ahí? Ajá, Francisco. ¿Qué está pasando aquí? Entonces aquí uno se basa, bueno, la profesora Inés Quintero tiene un altísimo trabajo al respecto y se basa mucho también en las comunicaciones y relatos del momento. Es decir, hay unas cartas de unos notables caraqueños, como Nicolás Ascanio, por ejemplo, que le dice a Miranda, epale Miranda, mira, por aquí está, por Camatagua, me enteré que estaba el Marqués del Toro haciendo la diligencia. Hay otra persona que le dice lo mismo a Miranda, epale Miranda, el Marqués del Toro está en El Sombrero. Allá está, mira, buscando hacer el reclutamiento y todo este asunto. Pero hay cronistas de la época, como Francisco Javier Llanes, que dice que, bueno, el Marqués del Toro salió de Valencia junto a su hermano y al coronel Francisco Javier Maiz con el objeto de levantar la caballería en El Sombrero y otros pueblos del Alto Llano. Aunque su marcha fue hacia la provincia de Cumaná. Aquí aparecen entonces comunicaciones de Rocio diciéndole a Miranda, epale Miranda, me enteré que del Toro andaba con unas mulas por Barcelona y andaba en una hacienda de él llamada La Calera. Aparece también un chisme de un tal José Cortés de Madariaga. Te suena, gol. Ay, Dios mío, que decía el cura malvado. Exacto, el padre tirapiedra, el padre volmar de antes. Le dice que además detestaba a los mantuanos. Le dice a Miranda y que mira, ves, de donde los muchachitos este, pues el huyó en la calera con toda su familia. ¿Qué carta lo confirma? Hay una carta de Miguel José Sanz, que es este señor de la avenida Sanz acá en Caracas, que tiene su parte también. Miguel José Sanz le dice a Miranda que, bueno, va a hablar de Miranda, reprobando la conducta de los hermanos del Toro, porque habían tomado la decisión de huir en un momento, en una situación difícil que atravesaba la República. Dice además que comprende la acción dada la naturaleza de Fernando, que estaba convalesciente, que estaba inválido, pero los demás, ¿por qué huyeron? Entonces es como que, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué hizo aquí? Lo real es que los del Toro llegan a Cumaná. El marqués del Toro llegó a Cumaná y en Cumaná se regó este chisme de que estos tipos huyeron. Estos tipos fueron los que levantó un ejército y terminaron aquí en Cumaná buscando no sé qué, porque aquí también estamos jodidos en Cumaná. Exacto. Aquí también nos están persiguiendo a nosotros. Y se burlan de ellos, Javier. Incluso salen unos panfletos por ahí con unos versos burlándose de ellos. Háblales ahí, cuéntanos qué dice eso. Mira, hay uno que a mí me llamó la atención, me gustó, pues. Y se los voy a comentar acá. Dice así. ¿Con qué ha salido en carrera un toro que es tan atroz? Si es así, salga veloz de nuestra incauta tierra. A todos tres los destierra nuestro pueblo incorporado y jura por lo sagrado. Si apenas sigue puntillo, que el toro saldrá novillo, novillo destoconado. Como que hermano, fuera de aquí. Fuera de aquí. Tú llégate para qué huyendo. Aquí también estamos jodidos. No te necesitamos aquí. Tú eres como un desertor. Entonces, coño, está pasando mal Francisco Rodríguez del Toro. Porque además es una mala. Oye, vale. ¿Cómo te vas ahí? Así te mandaron a su reclutamiento. Entonces, Miranda queda también súper humillado en las operaciones que él tenía planteada para defender la República. Porque precisamente los territorios que le habían mandado a defender a Francisco Rodríguez del Toro o para levantar el... Eso quedó a hacer para levantar al ejército. Bueno, y si el 10 de mayo él salió a hacer la diligencia, el 14 tomaron calabozo y el 23 tomaron San Juan de los Morros. Dios mío. O sea, todo mal. O sea, es la serie de eventos desafortunados que terminó haciendo que Miranda todo se le viera encima. O sea, después de eso, ¿qué más vino? Bueno, bueno, todas las amarrachadas de Puerto Cabello y demás. Ajá, ajá. Tal cual. Es como Miranda como que, boño, pero los mantuanos me echaron. Fue un tronco de vaina a mí, ¿vale? Me echaron un carro de mierda a los mantuanos mirando. Pero Rodríguez del Toro, por su parte, él salió de Cumaná y se fue por el Caribe a ver dónde se refugiaba. O sea, pasó. Él salió por Martirica, Guadalupe, estudió al caribe francés, pero terminó asentándose en Trinidad. Él termina en Trinidad y lo siguiente que hace cuando llega Trinidad, Javier, es escribir para España a la regencia y al rey diciendo Eh, pero hermano, yo no tuve nada que ver con esto, ¿yo? Coño, pero es que bolas tienen. O sea, fue a pedirle escalados realistas, coño. Es que ahí es que empieza la vaina. O sea, si antes los escalados no tenían razón, porque los de Cusano es cobarde, coño. Ahora sí lo traen. El tiempo está quedándose con Julio Borges. Sí, pues claro. Entonces, él llega allá a Trinidad. Bueno, en este año 12. Entonces, que a principios del año 13 se está preparando la expedición de Chacachacare con los orientales que se están ocultando en Trinidad. Con Marinho a la cabeza. Marinho se entera de que Rodríguez del Toro está en Trinidad y le escribe. Epa, coño, está claro de que él es uno de los... Mira, de los padres de la independencia, ¿vale? Los que firmaron el asunto. El padre de la patria. Claro. Y le escribe Marinho a del Toro. Épale, del Toro. Únete a nosotros que tenemos preparado. Mira, por aquí un corito no muy sano. Tenemos preparado aquí para retomar el control. Y Francisco Rodríguez del Toro decide hacer lo mismo que hizo con Mirando una vez. Sapearlo. Sí, y entregarle las cartas al gobernador. Coño, pero es que el tipo no se está ganando para nada la voluntad de la gente. O sea, está haciendo lo malo. Él lo que quería era ganarse su perdón del rey, hermano. Entonces, bueno, a todo el que le podía echar paja, me imagino que le echaba un paja. O sea, también dejando entender un poco de que mi pana a mí no me busquen. Yo no los conozco ni nada. Fíjate que esto ocurre en el año 13. Entre ese año y el año 15 siguen haciendo diligencias. Incluso hay un hermano de él que está en España que también hace sus diligencias allá directamente para ver si le consiguen perdón. Ese es su hermano Pedro, que su hermano Pedro residía en Madrid, tenía una posición económica, estaba casado con una dama noble de allá. Y entonces él se veía como de su abogado allá. O sea, él iba para las cortes, le averiguaba. Incluso le pasaba plata. Porque con una plata que él le pasó, Francisco Rodríguez del Toro compró una hacienda de cacao en Trinidad. Es decir, el carajo no estaba pasando rocha en Trinidad. O sea, el carajo compró su hacienda, se puso a sembrar más cacao, a exportar, a hacer cosas. Y o sea, él estaba ahí haciendo sus gestiones. O sea, le decía a su hermano que resolviera allí mientras él estaba ahí buscando sobrevivir. O sea, exportando su cacao, haciendo plata, poco a poco. Sin embargo, como sabemos cómo es la burocracia española, esa cuestión se tarda en esas gestiones. Entonces, mientras le esperaba ese perdón y todo eso, la respuesta no llegaba. Y a su vez, las cosas en Venezuela cambian su situación política. Es decir, él estaba ahí pensando en que, bueno, yo a Venezuela no puedo volver porque hay todavía estos carajos que me están amenazando. Sean los realistas o sean los patriotas. O sea, los patriotas se ven como un traidor. Los patriotas se ven como un sapo. Yo no puedo volver para allá. O sea, tengo que buscar que alguien de ellos me perdone. Y entonces él estaba allí en la deriva en Trinidad. Exactamente. Y incluso, dada que esta era su situación, él tenía como que elegía un bando. Bueno, le tengo que pedir que acabo a alguien. Bueno, vamos a pedirle al rey que se supone que el rey es el que va a ganar, papá. No es así. Pero bueno, lo siguiente que va a pasar le sorprenderá. No, no. En el año 15 también, Javier. Le escribe Bolívar. Ah, Bolívar que está aquí en Jamaica. Ah, Bolívar se acuerda de él. Bueno, estamos hablando de un Bolívar. Si hablamos de este Bolívar que está en Jamaica, es un Bolívar que está solo. Bolívar se acuerda de él porque Bolívar está buscando contacto con sus panas. ¿A quién le puede escribir? ¿Con quién puedo hablar? Y le escribe a su viejo. Oye, estamos hablando del primo hermano. Su esposa era pariente de Francisco Rodríguez del Toro. María Teresa. Ah, claro. Entonces, entonces él le escribe, le escribe en 1815 y empieza su carta así. ¿Se han muerto ustedes o han bebido de las aguas del Eteo? Un silencio tan profundo me hacen pensar que ustedes han cesado de existir. Y dice por acá, mi querido Marqués, mi querido Francisco, no sean ustedes tan ingratos con un amigo tan fiel, tan constante y tan tierno como yo. ¡Ah, verga! Vale, Bolívar, ¿pero qué pasó? Si ustedes se han olvidado de mí, son muy injustos y merecen mil quejas de mi parte. Me tienes olvidadísimo. ¿Qué pasó, Marqués? Me tienes olvidadísimo, ¿vale? ¿Y qué hizo el Marqués del Toro? El Marqués del Toro está buscando el perdón del rey. ¿Cómo yo voy a recibir una carta de... ¿La sapió también? ¿También lo sapió? No, no lo sapió. Simplemente rojan azul. ¡Ah, qué raro! Simplemente rojan azul. Bueno, eso puede tener que ver con que como eran mantuanos y casi que familia, él dijo, bueno, yo soy sapo, pero yo no voy a sapear los panas míos. O sea, no era tan bruja como se fixaba al principio. Sí, tal cual. Bueno, eso. Por eso no le tembió el pulso, no sé, de echarle paja que sea a Miranda o a Mariño, que tampoco podía ser blanco, pero no era tan blanco y tan digno como se sentía. Pero no era blanco de su combo. O sea, este era un blanco de Cumaná. Eso no es blanco. Exacto. De un blanco de margarita. Eso no es blanco. Entonces, la cuestión aquí, eso cogen sus primos más cercanas, no las lejanas como uno. Pero el caso es que entonces pasa todo esto. Además, ocurre que pasan los años, la bolsa española sigue ahí con eso atascado y pasa que su hermano Pedro muere. Pero él lo queda desvalido porque le caga una herencia como consecuencia de eso. Pero ya más adelante ocurre que la guerra finalmente empezó a darle frutos a los patriotas y sobre todo a Bolívar, que seguía siendo panadil a pesar de que lo dejaba en azul, le mandaba mensajes pidiéndole que por favor volviera. O sea, mano, ya estamos de Venezuela, vale, que aquí ya la cosa se está poniendo buena, ya aquí hay bodegones, ya se está agarrando el país, ya hay gasolina, panas. Hay delivery. Exactamente. Pero él no terminó volviendo, sino ya hasta después de la batalla de Carabobo, que es cuando definitivamente él vuelve, a pesar de que ya Bolívar le había dicho en 2017, no, llégate. Pero dijo, ah, no, ya es seguro, vuelve. Ah, bueno, vamos a volver, pues. Y se llega para Caracas. Y en Caracas, bueno, se llega ya y empieza a cartarse con Bolívar. Sí, que tú sabes que antes de él regresar, él regresa y fue a la batalla de Carabobo, pero en 1817, él recibe el perdón del rey. Y es como que, ajá, y ahora qué hago yo con esta mierda, es como que te salga el pasaporte después de que sacarte cédula fuera del país, que te dieron la residencia. Y digas, ajá, y ahora qué mierda hago yo con esto, pues. ¿Qué hago yo con el perdón del rey? Ah, le pasa como Luis Cácero. Estás viendo lo chimbos que era la autoridad española, o sea, que te daba las vainas ya cuando necesitabas. Porque es peor que el saime, marico. Terrible. Entonces, bueno, claro, él regresa a Caracas, incluso cuando él regresa a Caracas, Bolívar le vuelve a escribir. Bolívar le está escribiendo desde Quito. Una carta morosa. ¿Será verdad que mis queridos amigos están en Caracas? A ver, cabal. Yo me doy la enhorabuena si esta noticia no es falsa, porque al fin, la parte de esperanza de ustedes podría conservar. Pero por aquí le dice el final, yo iré a Caracas a principios del año que viene, y nada exagero al decir que mi mayor deseo será volver a estrechar en mis brazos a mis más queridos y más desgraciados amigos, aunque los más dignos de ser afortunados. Concha alemana, pero ¿cómo así vale? Aló, Luqui. Bolívar, sí, sí. Además que Bolívar dice los más dignos de ser afortunados. A Bolívar le saca a culo todo este asunto de, bueno, de este problema en la Primera República, esta vaina total, eso fue una vaina que nosotros le echamos a Miranda, y eso ya nos olvidamos de eso. Esto es que aquí nosotros somos familia, Francisquito, Pancho, y entonces, bueno, está al punto que ellos se reencuentran. Sí, e incluso ya el Marqués del Toro, bueno, ex Marqués, le dan un cargo civil. El gobierno de Gran Colombia lo nombra Intendente de Venezuela, que a pesar de que era un cargo importante, esto le dio el chance ahora de tener que defenderse de unos ataques de la prensa que estaban inspirados por los, bueno, los incipientes liberales entonces, como Tomás Lander, Antonio Loque de Guzmán, y sobre todo un tal Rafael Diego Mérida, que acúndense de ese nombre, que aquí vamos con un casito, porque no solamente era que le tocaba recibir este barril de mierda, sino que también tenía un problema, que era, bueno, un problema con otro prócer, o sea, problema de pesos pesados, ya que se aprobó en Colombia, en el Congreso, una ley que estaba destinada a reprimir la ingratitud y osadía de quienes insistían en oponerse a la independencia. Esta era una ley que de coña, era una ley de arconiana, una ley que contemplaba que el que se oponía a la independencia iba a ser expulsado del país, y entonces se había mandado a Venezuela, a Carlos Sublet, a cumplir esa ley, porque era la autoridad de Venezuela, la autoridad militar. Y entonces se hablaba de que esta medida era expulsión de los españoles y canarias en un lazo de 15 días. Del Toro se opuso a esta medida no tanto por su pasado realistoide, no, era porque él decía que este era un procedimiento arbitrario, que de paso no daba opción a derecho a la defensa o posibilidad de apelación. De cierta manera tenía razón, o sea, una ley que decía, vamos a pulsar a esos bichos que dicen que son realistas, ajá, pero ¿y esa persona cómo se defiende? No se puede defender. Pero todo esto le causó un problema porque todo el mundo estaba con ese ánimo de que no, sí, expulsan los y vainas. Y entonces al final de todo, se termina apoyando al criterio de Sublet, y como consecuencia de esto y otros peos, de todo renuncia al cargo. O sea, él pasa solamente un año, desde 1823 hasta 1824, como intendente de Caracas. Y no solamente eso, sino que él renuncia al cargo, y aún así le sigue cayendo mierda encima del tal Rafael Diego Mérida. Pero resulta que Diego Mérida era un gran becerro, porque están varios casos por ahí. Era una especie de, si lo comparamos con un estercolero actual, sería algo así como los Enes García, o un buen Dere Enrique, o un Yoko, o sea, un plastón de mierda de esos que lo que hace es hablar de estupideces, y decir puro chisme, el cual se puso a lanzar panfletos anónimos, hablando de la conducta de Marqués del Toro ante la mansión de Miranda, sobre su decisión en el año 12, e incluso pedía que se aplicara esa ley colombiana a la que él se opone a condenar intendente. Es decir, era diciendo que lo expulsaron del país. Claro, la cosa es que Diego Mérida era un tipo tan gafo, o sea, tan pero tan gafo, una cubierta cualquiera, que él basaba todo eso en puro rumor, o sea, pura paja, una vieja chismosa, zapa, por frente de una paja. O sea, ni siquiera es que se fue, por ejemplo, a buscar los archivos de las cartas que le mandaba a la cora, no, nada de eso, y le apuró por los chismes. En cambio, el Marqués del Toro, ¿qué hizo? Bueno, fue a buscar la gente que lo apoyaba a él, esa gente de la sociedad caraqueña, en la cual él tenía tanto aprecio, que salieron a dar fe de que él era un tipo respetable, que no estaba ya en sus funciones realistas, y que sobre todo era un carajo que no tenía por qué con ese anonimato, que él enfrentaba las vainas de frente. Y entonces estos viejos mantuanos, caso de Bollier, por ejemplo, metiéndolo a uno por él. Y no solo eso, sino que él también tenía ese poder de ganarse a la gente que estaba en el poder ahora, porque el tipo se hizo muy amigo de Páez, que terminó también metiendo la mano por él, dando la fe de que sí, que él era un tipo serio merecedor de respeto, y que no había que respetarle parando bolas a esos locos ustedes que andan diciendo esas estupideces. Entonces, de esa forma, él salió libre de esas acusaciones, y de esa manera, él siguió su vida normal. O sea, se opuso a recupar sus propiedades perdidas, adquirió nuevas propiedades, y bueno, pasó a ser una persona respetable de la Caracas republicana. Sí, bueno, y fue una transición complicada, porque estamos hablando, ya mencionamos hace un rato, estos beneficios, digamos, que tenía el título de marqués, que era ser intocable, que tú no ibas a la guerra, tenías unas cosas, y desde un momento empezaste a llevar plomo, hermano, desde Kumana empezó a llevar plomo, y después cuando regresa, empieza a llevar de nuevo, se le dan sus campañas, pero bueno, el marqués logra, que por cierto, durante la Caracas republicana, y en esta época, ya después de la guerra de independencia, a él se le solía seguir llamando marqués. Sí, pero él es como de cariño, sí. Por vaina, porque a la vaina lo llamaban, exacto, se le solía seguir llamando así, porque bueno, la costumbre, pues, al marqués del toro. Bueno, el marqués del toro, también en estos tiempos, Javier, es cuando él, en principio, alquila, la Quinta Nauco, que el dueño era un... Hace un tiempo llamado, ese mismo, Samuel D. Forsyth, él alquila primero por 3.150 pesos, y entonces, él se dedicó ahí a restaurarla, o sea, él estaba ahí con su esposa, su bella ladrona, y crea ahí un pasillo, que era el llamado Pabellón de la Marquesa, donde el cuelga un montón de pinturas murales, pero ya más adelante, él termina comprando la Quinta, o sea, era su propiedad, y él dedica esa Quinta, más que todo, a hacerla de, ser de los colitos sanos, esa Quinta en San Bernardino, actualmente en Caracas, yo llegué a ir algunas veces, incluso, esa es una Quinta, donde Bolívar, residió, la última vez que estuvo en Caracas, en, en, el año 1827, él se quedó allí, porque le gustaba muchísimo, el clima, la vaina, y le decía, no, está ahí no es cómoda, el mío, me pongo que de ahí, a vacilar un rato, y obviamente, como eran panas, le hizo, esa segunda. Claro, y que su última noche en Caracas, y que la pasó en la Quinta Nauco, incluso, a Bolívar le gustaba, tanto la Quinta Nauco, que, bueno, en comunicaciones, porque ellos se empezaron a cartear mucho, tú sabes que con este tema, es que, Bolívar era muy pegado, con su, con su gente, sabes, con sus blancos, con sus mantuanos, respetaba mucho a esa gente, y tal, y bueno, y por eso, seguía considerando tanto, y consideró en 1815, cuando él estaba, totalmente solo, escribirle, a del Toro, y bueno, él se empezó a cartear mucho, luego de que se reencuentran, en Caracas, y él le propone, al Marqués del Toro, mira, vamos a comprar la Quinta Nauco, y el Marqués le responde, yo la compré. Ah, coño. Claro, un par de pelaholas, vamos a comprar la Quinta Nauco, vale, ya está listo, yo ya compré eso, después de haberla alquilado, él la compró, que la profesora Inés Quintero, bueno, en sus estudios, hizo unas equivalencias, y unas conversiones, y el monto, es un aproximado, a 90 mil dólares actuales. ¿Qué? Mierda, bueno, te digo la verdad, yo creo que la Quinta Nauco, sí vale eso, y probablemente más, porque de verdad, sendo terreno, senda vaina. Y ahí lo agarró el Marqués del Toro, como tú dijiste, la restauró, y la empezaron a agarrar, para hacer corito sano, como ahí estuvo Bolívar, y dieron un corito sano, para cuando Bolívar, se iba ahí de nuevo, de Caracas, luego compáez, también compáez, mira, iba para allá, hicieron su banquete. Sí, hacían banquete, sobre todo para homenajear, a viejos compañeros de armas, porque ahí hubo homenajes, por ejemplo, a Rafael Ordaneta, a Mariano Montilla, y cada vez que, llegaba algún, excomandante de la independencia, a Venezuela, a Caracas, se le hacía, el agasajo, en la Quinta Nauco, como decían, coño, coño Francisco, ¿sabes que llega el pana este, Mariano? Coño, claro, Mariano Montilla, yo lo conozco, bueno, vienen estos días, para Caracas, ¿será que puedo hacer rumbo en tu casa? Claro que sí, mano, traigan los pepitos, y las parrillas, aquí hacemos la, aquí hacemos el corito, o sea, ¿qué pasó a ser? Un MC de la República, una figura social, que prestaba las casas, para las rumbitas, y para gasajar, a todos esos panas, antiguos, es decir, un dicho que decía, no vale, no hay pep, yo pongo la casa, el dicho, es el pana de la casa, vale, se convirtió al final, el Marqués del Toro, claro, y además, el hecho de que, por ejemplo, él no tuvo hijos, o sea, su esposa murió en el año 42, y él quedó en esa casa, bueno, él decía, bueno, pero me quedan los panas, vengan cada vez que puedan, y hacemos aquí una rumbita, mira, ¿qué estás haciendo? Fíjate que, debería ser la casa de Francisco, si hubiese existido Billo, en aquel momento, no me acuerdo quién escribió esa canción, como no hay nada que hacer, vamos a casa de Francisco, se lanzaban para allá en la Caracas, aquellos tiempos, a visitar, esto, me llama mucho la atención esto, porque, la verdad, al final, bueno, ajá, restauró su casa, y bueno, estamos hablando ya de que no hay guerra, en ese momento, y, ¿sabes? Este pana de qué coño, Francisco, ¿sabes que vino un pana mío, que se había ido del país, él estaba fuera del país, trabajando, haciendo una vaina, y él viene ahora, yo quisiera hacerle una reunioncita, no, véngase para la casa, vale. Coño, sendos panaes. Traigan su caña. Yo quisiera que en caso de que yo vuelva a Venezuela, tenga un pana así como Francisco, mano. Ay, ya claro. Entonces, bueno, el Marqués del Toro Guayquí, murió, murió, bastante, o sea, vivió bastante, murió bastante viejo, a sus 90 años, 89 años, ¿no? Sí, porque él falleció en el año 1851, en su casa, y el carajo, bueno, fue un trato de su muerte, porque resulta que, bueno, estamos hablando de un tipo que tiene 89 años, y no solamente esto, sino que al momento de él morir, él era el último firmante de la independencia que estaba vivo, es decir, él sobrevivió a todos los demás firmantes, ¿sí? Lo sobrevivió a todos, porque, o sea, de los relevantes, Rocio, Cristóbal Mendoza, sí, todos habían muerto, él era el último padre de la patria, con vida, entonces, eso fue un suceso de las caracas que dijeron, pero el Marqués del Toro, él fue el último firmante, y su funeral fue una cosa en la que asistió toda la caracas de entonces, o sea, fueron, y, y, lo llevaron en hombros, o sea, dijeron, no, vale, este es un tipazo, e incluso, por esa época, después de su muerte, él fue uno de los primeros que se llevó a ese panteón nacional, con todos los errores requeridos del caso. Claro, claro, bueno, claro, él forma parte como firmante, era un personaje histórico, y era un carajo que estaba ahí ya en una, bueno, en la Venezuela, porque ya en ese momento, el mundo en Venezuela, en la Venezuela, y era como una, como una reliquia, que estaba allí de, de la historia, bien interesante, de verdad, el, el Marqués del Toro, y que además, Javier, al ser el, o el que murió de último, digamos, no nada más como parte de los firmantes, sino de los compañeros, con los que él conspiraba, y todo eso, con los que tuvo, metido en todos esos problemas, el único que quedaba por ahí, eran los Montille, pero, fuera de eso, sus amigos blancos, con los que, sus amigos mantuanos, con los que hacía de la suya, que sí, bueno, y estuvo Diego Jalón, en lo de Cuartel de la Misericordia, murieron, muchos murieron en el año 14, Aita Rivas, era uno de sus contemporáneos, también, ninguno, ninguno, todos ya estaban muertos, y bueno, él fue el que más vivió, pero bueno, esta es la historia, de Francisco Rodríguez del Toro, si algún momento, visitan la Quintanao, que ya ustedes, y escucharon esto, ya ustedes saben, la historia del señor, y que representa también, la Quintanao, como la casa de los Coritos San, y el Marqués del Toro, como el anfitrión, número uno, de aquella época, en Caracas, si, y de hecho, recomiendo que, con mi normalidad, pase por aquí, porque es un museo, bien bonito, o sea, llegué a haber conferencias, incluso, o sea, y hubo un tiempo, que se hacían conferencias, historiadores, y se iba para allá, y entonces, se vacilaba mucho, ahí, hace un tiempo, pero, ¿qué le queda hacer a esa gente, tan noble como Marqués del Toro, que no tengan título, que escucha este bello podcast, Dorian Márquez? Bueno, les voy a dar una, una cosita, antes de darle las instrucciones, y es que, bueno, si quieren abundar, sobre la historia del Marqués del Toro, está este, increíble libro, de la profesora Inés Quintero, llamado, El Último Marqués, en donde está, bueno, todo este estudio, que ella hizo, y que de verdad, es una lectura, genial, una lectura excelente, bastante digerible, y una forma de, también entender la historia, bastante buena, ¿qué pueden hacer entonces, para aquí, para apoyarnos, si les gustó este episodio, mira, le das like, si lo estás escuchando en YouTube, por supuesto, en el canal de Daniel Lara Farías, y nos dejas también allí, tu comentario, si te gustó este episodio, si tienes alguna pregunta, para nuestro Chayán, se llama Elber, aunque ahí está el enlace, en la descripción del video, para dejar tu pregunta, también debes saber, que nos puedes encontrar, en todas las plataformas digitales, o recordarlo, o contarle a alguien, no vale, eso lo puedes escuchar, en Google Podcast, y de una vez, te picas unos aliños, mientras tanto, también lo puedes escuchar, en Apple Podcast, y en Spotify, también estamos allí, y bueno, elcoritohistorico.com, ahí, ¿qué puedes hacer, bajate los episodios, no, que el internet, es malo, mira, yo voy para que hacer mi abuela, que tiene el wifi bueno, a bajarme los episodios, como dijo Javier al principio, eso es de esto, más como unos 10 minutos, y también te puedes lanzar, para el link, de Chayán, se llama Elber, y ahí dejas tu preguntita, que nosotros vamos a hacer la tarea, háblales el mío. Bueno, así es, así es, así es, este fue, elcoritohistorico, sobre el Marqués del Toro, me quite ya.